¡Hola! Muy bien, chévere. Las personas a las que me están viendo estamos muy felices porque les queremos contar que se va a acelerar el Día del Sordo en la Universidad Pedagógica Nacional. Si van a realizar actividades de los intérpretes y de sus estudiantes, nosotros nos vamos a integrar para realizar actividades de toda la semana. ¡Claro que sí! La celebración va a estar muy impresionante. Son tres días de actividades. ¡Tres días! ¡Uy, súper chévere! ¡Tres días! Las fechas son 27, 28 y 29 de septiembre. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? Bien, el miércoles vamos a hacer la apertura. Vamos a pintar, vamos a hacer varias cosas. El jueves vamos a hacer un panel. Un panel académico. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Y el viernes vamos a hacer el cierre cultural donde todos vamos a compartir. ¿A qué horas? A las 2 de la tarde. ¿Dónde? ¿Dónde es? Tranquilos, si tienen alguna duda, les vamos a presentar la programación. ¡Mírenla! Ahora, ¿en qué lugares? En la Universidad Pedagógica Nacional, en la que abrí el bitancur. ¡Acá está! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.